Venga, ponlo ya 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 Duerme, duerme, duérmete, bebé Venga, ponlo ya 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 Venga, monta un escándalo Dile que le echamos de menos, que se despierte. No tengas miedo, estamos aquí. No pasa nada, estoy bien. No pasa nada. Umut está aquí y papá está aquí. Anoche no pude dormir muy bien. No paraba de dar vueltas, estoy aturdida. Umut debe de tener hambre, me levantaré ya. ¿Te lo llevas un ratito? Quiero llamar a mi madre. Sí, claro que me lo llevo. Ya estoy listo, mira. Podemos ir a dar una vuelta. ¿Verdad, hijo? Daremos un paseo. Así me gusta. Venga. Ya hemos despertado a tu madre. No me mires así. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Mamá. ¿Cuándo vas a volver? ¡Gracias!